El Atlético de Madrid se impuso 1-0 al Celta en un partido disputado en el Civitas Metropolitano. El gol llegó en el minuto 18 con un espectacular tanto de Rodrigo de Paul, quien controló un balón repelido con el pecho en el balcón del área y sacó un disparo de volea imparable para el portero Guaitá, según Reportas.com. El encuentro estuvo marcado por la intensidad y las oportunidades de ambos equipos, pero el Atlético logró mantener la ventaja hasta el final. Con esta victoria, el equipo rojiblanco se acerca a asegurar su lugar en la próxima edición de la Champions League, mientras que el Celta, pese a su esfuerzo, no pudo sumar puntos importantes en su lucha por la permanencia en la Liga y Econacento y Sports.